Hola amigos, yo soy el profesor Antenas, más conocido como el que quedó de segundo. Sin embargo, yo insisto que como dijeron un par de siameses, la unión hace la fuerza y por eso hoy les quiero dedicar esto. Yo no me las pico de número uno, pero rapeo mejor que ninguno. Yo no me las pico de número dos, pero gagueo mejor que santos.